A nosotros nos encanta que ustedes hagan parte de nuestras vidas, de nuestras carreras y queríamos, Sebastián y yo les tenemos una noticia y es que Freud va a tener un hermanito así como lo oyen, bienvenidos a todos los que se están conectando Freud va a tener un hermanito que va a darle mucha alegría a esta casa Señoras y señores, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y presentarles a Mambo, el nuevo integrante de la familia Caicedo Villalobos realmente nos ha alegrado muchísimo la vida Freud es un amor inmenso aquí en la casa y creo que ya tenemos un amor por partida de hoy